Es dedicación a los puestos urbanos, a lo que tú eres obsesionado por decir Yeah, el J-Flo, el espécimen Puré, nunca enamorarme otra vez, pero no sé qué me hizo esta mujer Cambió mi forma de pensar y de ser, será por su belleza o su piel color miel Bueno, a ella le quiero agradecer, por ti se me ha olvidado aquella del ayer La neta, no se compara contigo, pues tú eres calor y la otra es frío Tú eres mi presente, la otra en el olvido, ya no me busques más chica te lo pido Por falta de corazón te lo digo, ya no eres mi reina, ya no eres mi cupido Ya no eres aquella mujer hermosa, aquella que conmigo se portaba cariñosa Hay una chica que ahora me trae loco, solo me toca, me besa y me pongo bien rojo Ella por mí, todo lo ha dado, solo por estar conmigo a mi lado Un amor verdadero me ha demostrado, y yo agradecido por haberla encontrado ¿Por qué? Por haberla encontrado Encontré felicidad en aquella mujer, lo contrario a ti, ella me dio su querer El calor que no me dabas, ella me lo regaló, se entregó, y entre sus brazos me acogió Me dijo que me amaba cuando tú me lavas la espalda, me dijo que yo era lo que ella necesitaba Y una mujer bella que me lleva a las estrellas, donde tú duermes conmigo Ahora duerme ella, entiendes aquella, no regreses a buscarme, yo ya tengo mi dueña Y le digo princesa, lo que tú nunca serás, como ves tú ya verás Señorita por favor déjeme en paz, yo no quiero regresar con usted Regresar lo que con otro mal se fue, ya no siento nada, ni siquiera no te quiero Yo ya tengo mi dama, yo ocupo mi pensamiento, estoy seguro que me ama y es real lo que yo siento Socia te olvidé y hoy ya tengo fundamento, por fin una mujer que valora mis sentimientos Que, que valora mis sentimientos El J-Flow Es pésima de fucking demon Es pésima de fucking demon